Música 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 Y decir que de mi amor Hasta luego Pero en mi silencio Vuelve a Dios Y en la distancia Vuelve a mia De la vida Sin saber Música Música El resto de es de nuestro amor, tu miedo, muy lejos, no he quitado, para ti, viviendo en el pasado, mi amor, y aunque tu lo llamo, se ha quedado del camino, tu amor, tu amor, tu amor, y decir que de mi amor no cambió, pero mi silencio fue mayor, y en la distancia muero, y a vida sin sol. y 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